Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos qué te depara el universo en este maravilloso horóscopo semanal del 2 al 8 de abril. Antes de comenzar te quiero invitar a que si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que va a aparecer en la caja de descripción de este video o bien en mis redes sociales. Recuerda comentar, compartir y suscribirte a este canal. Para ti esta semana escorpión en el dinero te dice el universo que ha llegado el momento de que te des cuenta de las personas que te rodean. Hay una persona mayor que trata de guiarte por un buen camino en la cuestión del negocio, en el trabajo. Es una persona mayor que te aconseja, te dice por dónde caminar, te ayuda a tener mejores estrategias en cuanto al negocio o al trabajo que desempeñas en alguna empresa. Tú eres una persona que cree tener la razón de todo y esa actitud que tienes esta semana ante la vida o que demuestras esta semana te está llevando al fracaso, te está llevando a que trunques tus ingresos económicos, a que esa riqueza, ese éxito y prosperidad se vayan truncando. ¿Qué es lo que tienes que hacer para esta semana signo de escorpión? Es deja de inyectar el veneno a tu energía, deja de ser una persona negativa, una persona que crees saberlo todo. Ha llegado el momento de que te des la oportunidad de dejarte guiar por el consejo de las personas que están a tu alrededor. Hay que ir desbloqueando toda esa energía negativa para que el éxito y la prosperidad pueda llegar a ti a lo largo de esta semana signo de escorpión. Sé humilde, empieza a tener la razón pero de que estás equivocado. Reconoce que tú solo no puedes contra tu negocio, tú solo no puedes en contra del trabajo, tú solo no puedes. Necesitas el apoyo, necesitas esa guía y esa conciencia que te van diciendo de qué manera poder actuar. Así que esta semana no va a haber un ingreso económico en tus arcas hasta el momento en el que empieces a cambiar de juicios y actitudes tanto para ti como para los demás signo de escorpión. En el mensaje angelical ha llegado el momento de que te des un descanso. Posiblemente lo que tienes es que estás muy saturado de tus emociones, estás muy contrariado contigo mismo en cuanto a pues todo lo que te está rodeando o todo lo que ha estado sucediendo a lo largo de estos meses que llevamos del año signo de escorpión. Te dicen los ángeles que ellos te invitan a que te apegues un poco más a la naturaleza. Mucha gente está regresando de vacaciones, tú no quisiste salir, no pudiste salir, entonces ha llegado el momento de que te apegues a la naturaleza. Vayas a algún bosque, algún parque, tú solo. No es necesario que vayas acompañado o acompañada. Trata de ir durante el día, en donde haya sol, haya un poquito de aire y relájate. Ahí vas a ver que vas a encontrar la guía de los ángeles. Algo en tu mente te va a hablar, te va a decir, te va a dar esa paz y esa tranquilidad que tanto necesitas para que empieces a retomar fuerzas en lo que corresponde a cada uno de los ámbitos en tu vida. Signo de escorpión. En el amor ha llegado el momento de que esta soledad que tú sientes, signo de escorpión, la alejes de ti. Date cuenta que hay mucho por vivir. Esta nueva relación que estás viviendo, que estás teniendo, está a punto de terminar. Lleva muy poco tiempo de que comenzó y está a punto de terminar. ¿Por qué? Porque no te sientes plena, pleno, no te sientes completo, no te sientes como que si fuese la persona indicada para compartir tu vida. Y te voy a decir una cosa, signo de escorpión. Así termines esta relación y empieces una relación nueva. Mientras tú no sanes tu mente, tu cuerpo y tu espíritu, nada te va a satisfacer. Siempre va a estar ese vacío, esa soledad que sientes dentro de ti. Pero esto ha sido porque en tus relaciones pasadas ha sucedido lo mismo. No te sientes completo y siempre juzgas o le echas la culpa a la persona que estaba delante de ti. Y no es así. Hoy ha llegado el momento de que te renueves, signo de escorpión. Si tú ya estás en una relación de matrimonio y esta relación de matrimonio se ha estado volviendo muy desagradable, en donde encuentras un vacío en tu vida, que la persona con la que compartes tu vida ya no te llena, ya no te satisface. Te tengo una buena y una mala noticia, signo de escorpión. La buena es que ella no es el problema o no, él no es el problema. Y la mala es que el problema eres tú. Ha llegado el momento, como te comentaba, de que te renueves. Yo te invito a que empieces a meterte un poquito más al rollo de la oración, de la meditación, un poco de ejercicio, de yoga, acude a sesiones de reiki, alineaciones de chakras. Necesitas comenzar a renovarte de una manera terapéutica, de una manera desde el amor del corazón que tú sientes y tienes. Así que para esta semana yo te invito a signo de escorpión, a que te realices un baño con esencias cítricas. Cualquier esencia de cítricos te puede ayudar. ¿Qué es lo que vas a hacer? Te vas a bañar normal y al finalizar tu baño te vas a rociar con un atomizador, alguna esencia de cítricos o algún perfume de cítricos. Si tú estás soltero actualmente y sientes esa soledad, esta misma receta te va a ayudar. ¿Para qué? Para que empieces a purificar todo lo que es tu mente, cuerpo y espíritu. Signo de escorpión. Para que tu suerte mejore esta semana, signo de escorpión, te dice el universo que el color que te va a ayudar a sentirte más completo, más pleno, más plena, más agradable contigo misma o contigo mismo es el color azul en cualquiera de sus tonalidades. Tu día de éxito y de prosperidad en donde tienes que poner en marcha todo esto que has escuchado el día de hoy, ese cambio de juicios y actitudes, es el día martes. Y tu número de la suerte es el 9. O sea que a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche, esos durante toda esta semana son tus números de la suerte. Así que te deseo lo mejor, signo de escorpión, para esta gran semana. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti, signo de escorpión. Yo te invito a que comentes el video, a que comentes qué te ha parecido, qué ha cambiado en tu vida a partir de que escuchaste y seguiste estas sugerencias. Espero te haya gustado. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.